Por quien quiere que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra ¡Qué bonito es el amor! ¡Me encanta! Ahora sí, esto dice así Yo si pico, a que me ayude con sus manos de lado a lado ¡Vamos a los que para el amor! ¡Vamos a los que para el amor! ¡Vamos a los que para que llueve en el cielo! ¡Y como tú no hay más bonito en esta tierra! ¡Qué me haces soñar cada vez que ves mi memoria de plaza! ¡Qué me interesa cada vez que me acaricias! ¡No hay nadie más! ¡Qué satisfecho de todos mis deseos! ¡Qué cuestión de piel! ¡Y qué! ¡Qué! Si junto a usted Caminando de trabajo ¡No hay nadie más! ¡Suscríbete al canal!